La mayoría, o diría todos nosotros, estamos aquí viendo crecer nuestra patria, viendo crecer nuestro Estado de Aragua y uniendo nuestras voluntades para salir adelante. Estamos viendo en este momento la inauguración de una de las salas de rehabilitación de las ocho obras que nuestro comandante puso en funcionamiento el primero de junio. Debemos recordar que aquí en el Estado Aragua, nuestro comandante inauguró de las 42 obras que se dieron apertura el primero de junio, ocho obras pertenecen acá al Estado Aragua. Y es así como se dio inicio al CDI Candelaria, en el municipio Mario Briseño y Dragorren, el CDI Candelaria, en Zamora, el CDI de Fundavilla con quirófano, en Libertador, el CDI Santa Ana, en Linares Alcántara, el CDI 12 de octubre, en José Félix Rivas, el CDI Antigua Las Mercedes, en el municipio Antonio José de Sucre, el CDI Fundación. Las salas de rehabilitación fueron tres salas de rehabilitación. Esta de Aguacatal, una en Mario Briseño y Dragorren, que es el SRI de Bayo Verde, y una en José Félix Rivas, que es el SRI de Las Mercedes. Pero no nos quedamos allí. Tenemos para este mes dos obras más que terminaremos a final de este mes, que son en el municipio Santiago Mariño, el CDI de Rosario de Paya, el CDI del Tierral. En Ocumare de la Costa tendremos un CDI y un SRI a terminar en julio. Todo esto es parte de esa visión de nuestro comandante de darle salud gratuita al pueblo, ponerle cercano cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo es posible esto? Esto es posible gracias a un crédito adicional que nuestro comandante Chávez nos otorgó al Ministerio del Poder Popular en marzo del año pasado y dimos inicio a 176 obras, de las cuales estas son parte de ellas, para que nosotros completemos lo que es la totalidad de las obras en salud. Igualmente, recientemente nuestro comandante nos giró instrucciones que viniéramos acá, a cada uno de los sitios, a explicarles dónde estaban las inversiones en salud. Y es así como hoy, responsablemente, les podemos decir que cuando nuestro comandante, el primero de junio, nuestro comandante Chávez nos autorizó un crédito adicional de 1.500 millones para terminar obras, 812 obras a nivel nacional dentro de nuestros hospitales. Eso significa, todos nuestros hospitales antiguos, donde elaboran tanto personal médico, paramédico, enfermeras, bioanalistas, farmacéutas, todo ese personal también tiene derecho a tener los ambientes que ustedes se merecen. Y es así como vamos a retomar todas esas obras, porque estamos cerrando los ciclos para poder modernizar todo el sistema público nacional de salud. Y la modernización de nuestro sistema público nacional de salud tiene que comenzar con la adecuación de los ambientes laborales. Ya y sí, estamos concluyendo las metas de lo que es la atención primaria, a través de los barrio adentro 1, la remodelación de ambulatorio, y barrio adentro 2, que son nuestros centros de diagnóstico integral, nuestras salas de rehabilitación, y nuestros centros de alta tecnología. Igualmente, ahora, estas 19 obras que vienen para Aragua, es darle continuidad a esas obras que se comenzaron en años anteriores, que no han tenido conclusión. Y es allí donde habrán 43 millones de bolívares fuertes para concluir esas obras en los diferentes hospitales. Gracias. Gracias. Gracias.